Hola, soy Mauricio Cárdenas. Les comento hoy mi columna, sábado 1 de octubre, titulada Año Bisagra. El 2023 será un año trascendental para nosotros. Hay dos opciones. O el gobierno sigue en plan campaña con anuncios desordenados que buscan mover la base, generar controversia, con el ánimo de ganar las elecciones el próximo año y que esa sea la puerta de entrada a las elecciones presidenciales de 2026. O nos ponemos serios y empezamos a pensar que lo que hay es la posibilidad de una recesión, de una crisis económica. El Banco de la República ayer dijo que el país, el año entrante, va a crecer 0,8%. Es decir, si se siguen tomando medidas que espantan a los inversionistas, que generan desconfianza, que no dan credibilidad, podemos caer en una situación muy lamentable desde el punto de vista económico. Es el momento de poner la política en la sala de espera y darle prioridad. Y eso requiere que el gobierno unifique el mensaje, sea coherente, defina claramente cuáles son sus prioridades, busque esos objetivos, pero no una cantidad de medidas anunciadas de forma desordenada que tienen confundido a todo el país y que generan mucha incertidumbre, lo cual frena la inversión. Es el momento de darle prioridad a la economía. La situación lo exige.